Me preparo para lo que tú me digas, me preparo para las ferias y para cualquier cosa que tú me invites. Bueno, pues es verdad, hoy Ancha Castilla-La Mancha se llena de lunares, de claveles, de volantes, gracias a la firma toledana Carmina Díaz, que nos presenta, como bien has dicho, su colección Suspiros de España. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Pues trajes de gitana como el que están viendo, pero también diseños para otro tipo de eventos, pero inspirados también en ese flamenco, en esa copla. Diseños como están viendo, pues muy de nuestra tierra, todo muy español, con colores rojos, negros, blancos, flores, flecos. Lleva un año preparando esta nueva colección para las próximas ferias que se acercan, ferias de abril, ferias de mayo. No se pierdan estos diseños tan espectaculares que vamos a ver dentro de unos minutos aquí en los salones Laberinto del Rey, en Toledo. Raquel, ¿por dónde quieres empezar tú? Pues por cualquiera de ellos, porque son todos preciosos. Pues vamos a empezar por Leticia, que lleva un vestido espectacular. Bueno, que tengo aquí primero a Inma, que quiero que la conocéis, Leticia, que aguante un poquito este vestidazo que os vamos a mostrar dentro de unos minutos. Inma, la diseñadora de Carmina Díaz, oye, ya preparada, ¿no? Pues hombre, claro, y más este año que cae todo súper pronto, nos hemos tenido que dar muchísima prisa, así que estamos a tope. Bueno, vamos a comentar un poquito el diseño del traje que lleva Leticia. Pues mira, es un traje de popelín, que a mí el algodón me gusta muchísimo, porque luego es muy ligero y muy cómodo. Tiene bastante clavel en la espalda, y esta colección, Suspiros de España, ha dado toda la importancia al color rojo y al clavel. Un rojo clavel, lo lleva todo, lleva lunares, volantes, lleva flores, todo. Este me encanta, ¿eh? A mí también. Sí, es verdad, además ella está muy guapa, y son colores que favorecen siempre, Clara, el rojo, yo creo. El rojo, ¿no? Siempre. Yo creo que a ti y a mí nos gusta mucho el color rojo, ¿a que sí? Pues sí, sí, nos gusta mucho, yo creo, a todos. Sí, es verdad. Bueno, pues muchas gracias, Leticia. Vamos a ver por detrás cómo se mueve ella, Leticia, que además todas ellas bailan en Trinidad Giles, y claro, pues ellos lo llevan con mucho arte, ¿no? Pues siempre es en la Trinidad también. Se nota muchísimo. A la hora de moverse y todo, ella, mira qué espectacular viene Patricia, trae un traje de inspiración para otros eventos, ¿no? No es un traje de gitana, pero se ve perfectamente la esencia, la que a nosotros nos gusta. Ella está guapísima. Muy elegante. Lleva mantoncillo de complemento, lleva la cartera a juego, bordada. Hemos dicho que esto podría ser para cualquier otro tipo de eventos, también para la feria, ¿eh? Que hay que llevar de todo. Hombre, por supuesto, es que hay muchos momentos en la feria que tienes la oportunidad, si no vas vestida de gitana, de arreglarte con este toque. Pero también para, a lo mejor, otras ceremonias, otros eventos de los que hay tantísimos en la primavera. Y que pase también Laura, porque Laura sí que sigue llevando, con lo que hablábamos, estos trajes que nunca pasan de moda, estos trajes de gitana, el rojo, ¿eh? El rojo liso y, además, Laura lo trae con un chaleco, que es súper tendencia, un chaleco con flecos, también que la incorpora mucho en esta colección de claveles. ¿Es atrevido llevar un poco ese chaleco o no? ¿Es una cosa que suele haber inma? Bueno, digamos que es como el mantoncillo versionado, ¿no? No es el clásico mantoncillo, sino que aprovechando la tendencia del chaleco, hemos dicho, oye, pues, ¿por qué no flecar esta prenda? Y ese chaleco con un vaquero, claro, ojo. En otro look, el típico de camisa blanca y tal, te lo pones y estás en la feria guapísima sin estar de gitana. Me está diciendo la presentadora que este chaleco con un vaquero también. ¿Ves? Hemos coincidido Raquel y yo en esa idea. Y, bueno, pues, sí, nos encanta. Y lo podemos encontrar, mientras va viniendo ahora María, en una tienda que ha abierto ahora, Irma, en el casco de Toledo, ¿eh? Hombre, claro, en la calle Martín Gamero podéis encontrarnos número 18. Y podemos encontrar diseños como este, ¿no? Sí, mira, aquí también vienen los flecos. María trae este vestido cruzado, también floreado, que sabes que las flores también nos gustan un montón. Con la falda flecada. Muy, muy, muy bonito. Es verdad, ¿alguna vez para estos diseños de la feria de abril, las ferias de mayo, existe alguna tendencia o al final es un poco todo? ¿Se mantiene aquí también? Bueno, yo creo que la moda flamenca sí conoce la moda y la tendencia, por supuesto, en las formas, en los colores muchas veces, en los complementos, pero ya son licencias del diseñador. Claro. ¿Y tú hay cosas que quieres mantener siempre? Sí, a mí lo nuestro. Ya lo hemos hablado, a mí lo que huele a feria, lo que huele a primavera, lo que suena a copla, a mí eso me gusta siempre, siempre. O sea, los lunares, hay que mantenerlos. Lunares, clavel, como este traje que trae María. Se lo tiene todo, ¿eh? En nuestros colores. Qué bonito es. Súper clavel, clavel también en la falda. Y también se mantiene este año, yo creo que los hemos visto, no sé si el año pasado también, pero sí hace más, cómo se coloca en la flor, porque es muy arriba. O sea, este año la flor, hay veces que la gente se la ponía de lado o tal, pero se sigue manteniendo con la raya y la flor aquí arriba, ¿no, Irma? Es verdad que yo es lo que encuentro más favorecedor y sigue. Quizá este año vengan las flores un poquito más en medida. Ya no se hace más alta. Ya no son las flores tan inmensas, sino más medianas. Bueno, van a venir las nenas también, para que sepáis que Irma pues también tiene diseños para alguna más pequeñita, ¿no? Que quieran disfrutar de la feria. Para las más pequeñas, que siempre están guapísimas de volantes y lunares. Y además ellas lo viven mucho. Le hay que ver cómo se mueven. Bueno, pues yo quiero también, Irma, vente conmigo. Vente conmigo, porque yo llevo también que se vea, Irma también lo lleva, diseño suyo. Yo creo que este es súper bonito, Raquel. Seguro que también te lo puedes poner para cualquier tipo de evento. El de Irma también. Y que sepan que aquí hay también complementos, que voy a enseñar súper rápido, pero bueno, que podéis encontrar en la tienda, en la tienda de Moda Carmina, que está, hemos dicho, en el casco histórico de Toledo, para estas ferias de abril y ferias de mayo. Y dar muchas gracias también al laberinto del rey, aquí en Toledo, unos salones espectaculares, que nos han dejado este espacio, que no podía ser otro, con estos trajes tan bonitos. Pues es que lo tenemos todo en este directo. Clara, ¿verdad? Muchísimas gracias. Precioso lo que nos ha mostrado esta firma toledana, Carmina Díaz, esa tienda también tan bonita que ha abierto en el casco. Dala, enhorabuena, Irma Marín, de nuestra parte. Y nada, a lucir todas así de guapas, de guapas en este bonito lugar, en el laberinto del rey. Muchas gracias, Clara. Gracias.